Katy, hace un momento hablábamos de hiperbarrio en tu vida. No sé si se podría decir lo mismo de Global Voices. Sí, es un caso homólogo porque, a ver, llegó a Global Voices justamente a través de lo que generó hiperbarrio. Es decir, de ese manejo de herramientas de blogs que no la conocía y por invitación de Eduardo Ávila. Entonces, empezar como a tener un registro en Internet de lo que pasa en Colombia me hizo conocer un poco más del país. O más que conocer, me ha llevado a reflexionarlo de una forma diferente porque me he encontrado con blogs que antes no conocía, por ejemplo. O ya me doy más a la tarea de estar analizando cuáles son los temas más nombrados. Entonces, se vuelve como una bomba de información en la que uno termina, ay, ok, esto debería ser un post, esto debería ser otro post. Finalmente termina uno de cinco post que se imagina y que quiere hacer, logrando sacar uno, por ejemplo. A veces pasa eso. Y bueno, no solo el hecho de reflexionar de una forma diferente en un país, sino de encontrarme con lo que escriben otros autores y me ha llevado a la tarea de mirar el perfil de los otros autores, de los traductores, de animarme un poco a traducir cosas pequeñas. Me ha llevado a sentirme parte de esa comunidad y a sentirme orgullosa y contenta de estar colaborando desde un rinconcito para algo tan grande como Goalbos. Desde el rinconcito paisa. El rinconcito paisa. También de vez en cuando me colaboras como traductora. ¿Te gusta hacer traducciones para Global Voices en español? Sí, me gusta. De hecho, es bastante curioso porque es un riesgo. O sea, mi inglés yo lo aprendí por internet, a través de esos cursos que tiene el gobierno en línea. Entonces, de pronto la parte escrita y de lectura se me facilita más que la parte de escuchar y hablarlo. Sin ser bilingüe, pues, y sin ser mi lectura perfecta, pero el hecho de traducir cuatro o cinco renglones y pensar que tres palabras juntas son diferentes a lo que es una de esas palabras solas y encontrarme con esos modismos que uno no siempre se sabe. Ha sido chévere porque entonces aprendo palabras nuevas, me disfruto la historia que estén contando, me doy por investigar si hay alguna sigla, por ejemplo, y así. Ok. ¿Y piensas seguir con Global Voices en buen tiempo todavía? Sí. Pues Global Voices tiene eso del trabajo voluntario y de colaborar de acuerdo a tu tiempo, ¿cierto? Entonces la idea es sí continuar en la medida de lo posible, en la medida del tiempo, en el que pueda estar conectada, apoyando con escribir sobre este lugar, sobre Colombia, sobre Medellín y aportar, pues, como a que esa base del equipo latinoamericano esté enriquecida un poco por lo que pasa aquí en Colombia. ¿Has tenido algún tipo de intercambio, alimentación, comentarios de otros bloggers o tuiteros de Colombia por tu trabajo en Global? Sí. Sí. De hecho, cuando, a ver, cuando, por ejemplo, estaba en Hiper Barrio, entonces, ah, mira, mucho gusto, canto y rastrepo de Hiper Barrio. Entonces, como, ah, yo te he escuchado. Pero ahora es como, incluso más, porque Global Voices tiene un buen público acá, en mi opinión. O sea, el nombre es conocido como en el ámbito de Internet. Entonces, ah, mira, necesito tal cosa, porque es que para Global Voices queremos hacer esto. Entonces, inmediatamente hay una respuesta positiva, pues, hay como un nombre y eso es chévere. Hay ese feedback de ellos de, ay, ok, mira, este blog te puede servir o yo escribí sobre esto. Entonces, quiero que salga algo en Global Voices, cosas de ese tipo. Ok. Gracias, Katy.